Cadena 30, la televisión más abierta que... Este viernes se registraron los primeros decesos a causa de las bajas temperaturas. Uno era un indigente que murió por hipotermia. Su cuerpo fue encontrado en un lote baldío. Otro falleció por intoxicación con monóxido de carbono en el interior de su casa. En promedio, las temperaturas al amanecer oscilan entre menos 4 y menos 6 grados. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.